El Hotel Ponte de Pedra está situado en medio de zonas verdes, a ocho manzanas del famoso Parque Farroupila y del mercado municipal. Cuenta con habitaciones amplias, aparcamiento y conexión inalámbrica a internet gratuita en recepción. Las habitaciones son amplias y luminosas y disponen de ropa de cama de colores, pinturas de artistas de la zona, aire acondicionado, televisión, teléfono y minibar. El Hotel Ponte de Pedra sirve un desayuno buffet todos los días, que incluye fruta variada, pasteles, jamón y queso. En las inmediaciones se encontrará restaurantes. La Catedral Metropolitana se encuentra en la misma manzana y la Plaza Plaza dos Azorianos y el Parque Mauricio Sirotsky Sobrino están a seis manzanas. La estación de autobuses de Porto Alegre está a 900 metros y el popular Estadio Beira Ríos se encuentra a 3,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!